todos mis queridos hermanos scout espero se encuentren muy muy bien en este pequeño vídeo tutorial les vamos a enseñar a cómo pueden subir sus actividades de la hora del planeta en nuestra plataforma de scout.org para ello pues lo primero que debemos hacer es ingresar a scout.org tal como se indica en la plataforma lo segundo que deberás hacer es cambiar el idioma a español para tener como una facilidad de acceso y una vez acá vas a darle clic en iniciar sesión bueno si ya tienes una cuenta entra sin ningún problema si no te vamos a enseñar brevemente cómo puedes registrar tu cuenta das clic en not a member yet que es no eres miembro aún entonces reservar que es como registrar y nos va a redirigir a un formulario aquí tu nombre de usuario puede ser tu correo electrónico para que recuerdes mucho mejor más fácil bien puedes poner tu correo electrónico eliges tu nombre pones tu fecha de nacimiento y bueno este es importante que hagas todo este proceso porque está registrado en esta plataforma te da una oportunidad muy grande de poder inspirarte de poder conocer que están haciendo los scout en todo el mundo y para que puedas subir todos tus proyectos todas tus acciones con las cuales estás construyendo un mundo mejor ten en cuenta las especificaciones de la de la contraseña debe tener mayúsculas minúsculas un signo de puntuación y un número vale entonces trata de anotar la contraseña en algún lado para que no se te olvide porque realmente es súper importante que puedas estar haciendo uso de esta plataforma que con ella subes tus evidencias y puedes adquirir las insignias de los programas mundiales nuevamente pones tu correo electrónico coges tu fecha de nacimiento y una vez hayas llenado todos estos items seleccionas tu organización scout nacional país colombia eres scout le das click para que aparezca el chulito y seleccionas la asociación scouts de colombia dentro de osn que significa organización scout nacional no soy un robot aceptas los términos y condiciones y finalmente le das crear nueva cuenta listo ya estás registrado en scout punto rg este es el perfil base donde vas a poder ver tus usuarios de servicio cantidad de proyectos actualizaciones y es importante que actives tu cuenta entonces a tu correo electrónico te enviaron un código de confirmación un link de confirmación vas revisas tu correo das click en el mensaje que te llegó de la plataforma y vas a buscar el link de activación vale es este que estamos viendo acá le das click y ya tendrás activada tu cuenta de scout punto rg ahora sí a lo que vinimos vamos a irnos a explorar y vamos a ir a la pestaña crear allí vamos a poder subir las actividades de la hora del planeta con este mismo proceso se puede redactar el proyecto si quieres subir proyectos estás trabajando en uno puedes hacerlo pero nos vamos a enfocar en este video tutorial en la publicación para que puedas registrar tus acciones de la hora del planeta entonces vamos a ir a la pestaña de una vez aquí vamos a elegir el idioma de nuestra publicación en este caso español el headline que es nuestro título vamos a poner hora del planeta coma scouts de colombia coma y pueden poner su manada tropa comunidad o clan en este caso pues elegimos una aleatoria en los tags vamos a usar el hashtag hora del planeta si tienen vídeos no duden en adjuntarlos pueden utilizar el espacio que dice url el vídeo si tienen vídeos en youtube en facebook pueden usarlo los topics vamos a poner a darle clic a better world framework que es marco mundo mejor y en la descripción es súper importante que nos expliques en qué consistió la actividad cómo la realizaste y por qué crees que es necesario hacer este tipo de acciones pictures trata de subir si tienes varios archivos trata de subir uno por uno vale y cada vez que subas uno le vas a dar subir al servidor porque si las adjuntas y le das publicar y no le diste no le diste subir al servidor no te van a subir entonces ten eso muy en cuenta si tienes documentos a otro tipo de anexos como pdf documentos de word presentaciones y gustas de subirlas pues las lo mismo sigues el proceso de arriba en SDG que son los objetivos de desarrollo sostenible vamos a elegir acción por el clima vale que aparece en inglés como climate action una vez sigas todo este proceso ya tendrás ya estará solo un paso de poder registrar toda tu actividad de la hora del planeta finalmente le vas a dar en publicar y listo ya la página va a procesar toda la información se demora de 20 días 24 a 48 horas aproximadamente que para verificar que no sea spam que no sea algo indebido y listo ya aparecerá tu contenido esto es todo el proceso que deben seguir en otros video tutoriales les explicaremos cómo pueden subir su proyecto a scout.rg un abrazo y 2 2 2